Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hace unos días se daba la noticia de que Pemex anunciaba que la construcción de la nueva refinería ya en Tula, Hidalgo, pues entraría en una estancia de proyecto distinta a la que se había proyectado en los últimos años. Hay que recordar que en 2008, en el 70 aniversario, en el marco del 70 aniversario de la expropiación petrolera, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, y Reyes Heroles, quien entonces dirigía la par estatal, anunciaron con bombo y platillo el estreno de este proyecto de construcción que hace unos días se ha parcializado de una manera distinta. Por este motivo, fue llamado a comparecer el actual director de Pemex, el señor Ignacio Lozoya, quien el día de ayer fue recibido por los diputados precisamente en el recinto para hablar sobre el por qué ahora están condicionando la construcción de esta refinería a la participación de la iniciativa privada, lo cual nuevamente vuelve a poner muy alta la nota porque se mezclan aquí los temas de la reforma energética. Así es que por ese motivo hemos invitado esta mañana al diputado del Partido de la Revolución Democrática, Luis Espinosa Cházaro, quien ya está aquí con nosotros porque además, entre otras de sus funciones y suertes políticas, pues él es el secretario de la Comisión de Energía allá en la Cámara de Diputados. Buenos días, diputado, ¿cómo estás? Bienvenido a la primera emisión de Cana 3. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el recuento general precisamente de esta presentación que hizo el señor Emilio Lozoya el día de ayer? ¿Cuál sería su lectura? A mí me parece que quedan muchos temas sin contestar. Hubo muchos cuestionamientos que requieren ser contestados de cara a la reforma energética que tenemos en puerta. Me parece que quedan muchas dudas, comenzando, como bien decías Horacio, por la parte que tiene que ver con qué va a pasar la refinería en Tula. Resulta que un proyecto que era el insignia para la parte de refinación en Pemex ahora ya no es tan importante y ahora no hay los recursos cuando ya se gastó un monto importante para la refinería en ese lugar. Nos parece que hay poca seriedad respecto del anuncio que dio el secretario Pedro Joaquín respecto de plantear que no hay recursos y que entonces la única alternativa es que en una asociación pudiera llevarse a cabo la refinería. Había una proyección financiera por parte de la paraestatal, la refinería tendría que estar el año que entra arrancando sus funciones, luego el año pasado con el cambio de gobierno se replanteó que en 2017 y entonces pues no entendemos, queremos energías y gasolinas más baratas y no invertimos en refinación. Bueno, los opinadores especializados en el tema lo que sugieren que debamos entender como opinión pública es que hay una fuerza coercitiva política que está echando mano del tema de la construcción, pero ahora condicionado en paralelo con la entrada de capitales privados vía la reforma energética para echar adelante un proyecto muy esperado en la entidad, muy esperado en el país y de alta productividad porque si actualmente ya la refinería de Hidalgo produce más de 75 millones de crudo, esta nueva refinería iba a potencializar hasta en 250 millones los barriles de producción petrolera, lo cual significa que si lo retrasamos unos años más, pues implica una debacle para la economía del país. Claro, a mí me parece deleznable que se junten o que se quieran mezclar estos dos temas. El debate de la reforma energética, bueno, ya se ha venido dando, hay dos visiones en la mesa, la que ha propuesto el Ejecutivo Federal que de alguna manera acompaña el PAN y la que el PRD ha propuesto. Y la gran diferencia pasa justamente por si los recursos que requieren invertirse son recursos públicos que le dejemos a Pemex o son recursos deprivados que a su vez, bueno, tendrían que compartir la renta petrolera de manera natural. A mí me parece que es un tema que justamente se utiliza más como un pretexto en el planteamiento de decir ¿quieren refinería? Necesitamos asociarnos con privado. Había una proyección, hubo una aplicación de recursos y había una planeación financiera dentro del plan de negocios de la empresa para poder llevar a cabo la refinería. Yo no entiendo cómo en el planteamiento del Ejecutivo Federal se pretendan energías más baratas, como lo dicen sus cientos y miles de spots, si no invertimos en refinación. A mí me parece que si en un rubro no deberíamos tener duda de ya estar invirtiendo para poder procesar los 250 millones de barriles de crudo diario en vez de estar importando gasolinas, pues sería justamente en la refinería en Tula y dos más que hacen falta. Yo creo que en general una de las declaraciones que más me llamó la atención y a mediano y a largo plazo con respecto a este tema, el señor Lozoya señalaba que solo hay dos caminos para elevar la producción de hidrocarburos, la reforma energética o más deuda para Pemex. Sí, le falta un tercer camino que es el que nosotros planteamos, Emilio Lozoya, que es recursos públicos de una descarga real fiscal de Pemex. Si nosotros descargamos al final de este sexenio 9% del 71.5% que hoy está pagando Pemex, si le descargamos 9% esto significaría 20 mil millones de dólares de inversión productiva anuales extras a lo que ya está proyectado. A nosotros nos parece que con erradicar la corrupción y con esta descarga fiscal y con un cambio de modelo de Pemex transformándola, porque los únicos que hemos planteado los cómos en esta reforma energética ha sido el PRD, empresa pública productiva donde haya un consejo de administración en el que ya no esté el sindicato, en el que no esté el Ejecutivo Federal, cinco lugares para el sindicato, cinco lugares para el Ejecutivo Federal, pues no podemos pedirle competitividad a una empresa en esas circunstancias, no podemos pedirle competitividad a Pemex pagando impuestos diario y no podemos pedirle competitividad a Pemex cuando dos de cada 10 pesos van al hoyo negro llamado corrupción. Y hay corrupción no solo en líderes sindicales, hay corrupción en funcionarios que le firmaron 500 millones de dólares a la empresa Siemens de trabajos no hechos. Y así puedo seguir con muchos ejemplos. Nos parece que la reforma energética es impostergable, es indispensable, pero ¿qué reforma energética? La que el país requiere, la que verdaderamente nos dé energéticos más baratos, gasolinas, electricidad más barata, o la que solo se manda la señal hacia afuera como una posibilidad de coinversión en nuestro país. Insisto, es un contrasentido que por un lado esté planteándose una reforma energética y por el otro no haya la inversión en las áreas que beneficiarían a todos y todas las mexicanas, porque extraer más petróleo y exportarlo no se verá de manera directa el impacto en gasolina más barata, por ejemplo. ¿Queremos gasolina más barata? ¿Invertamos en refinerías? Diputado, pero volviendo al tema de la construcción de la refinería, pues hace cinco años la Cámara de Diputados aceptó el proyecto y la pregunta que se hace también en la opinión pública es ¿hasta dónde se dejó planchado y totalmente cerrado con los candados necesarios desde el legislativo el tema de que esta propuesta pudiera avanzar en sus 20 años de construcción para llegar al modelo ideal de refinería con sus altos índices de producción? ¿Hasta dónde estaba totalmente blindada o no? ¿Cómo para que hoy el cambio de sexenio y de personalidades al mando de los poderes más importantes del país puedan hacer este sutil giro respecto del proyecto de inversión? ¿Y dónde están los recursos económicos que desde entonces el gobierno pasado advirtió que se tenían como para que esto no ocurriera en estos días? Aquí dos cosas, Horacio. La primera, déjame plantear que no es sutil el cambio. Es un cambio radical entre invertir en una refinería que procese un número importante de barriles de petróleo y le dé un valor agregado a nuestro recurso natural y no hacerlo. El planteamiento que ayer el director de Pemex hizo es después veremos si esto se hará. Ahorita tendremos que pensar primero en reconvertir. Eso llevaría un monto muy importante de lo que estaba destinado para la construcción y aquí me detengo un momento. Hay 4 mil millones de pesos de recursos públicos y un número importante de recursos privados que ya se han estado destinando para este proyecto. No estaba en cero, no era un proyecto en el papel. Contesto a tu pregunta. El Ejecutivo en su momento mandó los estudios técnicos, los estudios de flujo, todo lo que requiere un proyecto de esta envergadura y el Legislativo lo aprobó. Hubo un análisis serio. Dicho de otra manera, el proyecto debería ir adelante. Si ahora una cuestión de carácter meramente político, coyuntural con la reforma energética es el motivo para que se frene, bueno, pues esto lo tiene que saber la gente. No es que el proyecto estaba mal planteado, no es que de un día a otro, porque en el plan 2013-2018 venía que era una prioridad de inversión en Pemex y en el 2014-2019 resulta que esas mismas condiciones favorables en Tula, de logística, etcétera, etcétera, de la noche a la mañana dejaron de ser idóneas y entonces se decide no invertir. A mí me parece que las motivaciones son no de carácter operativo, sino de carácter político. Para terminar, diputado, perdón, Idalí. No, adelante. Para terminar, diputado, hace unos días vimos cómo se levantaron de la mesa de negociaciones en el Senado sobre temas vinculados con estos menesteres y finalmente regresan a la mesa de negociaciones. Y tú ayer le hacías un planteamiento al director de Pemex sobre lo que había provocado ese desenfado. El tema es que en Estados Unidos se filtraron informaciones que decían y aseguraban que había negociaciones entre el PRI y el PAN para ir de frente con la reforma energética. Ustedes regresan finalmente a la mesa de negociación, pero no explican cuáles fueron las motivaciones o las explicaciones que les dieron a ustedes para temperar el tema y para volver a la mesa de negociaciones. Y ayer le planteabas también al director de Pemex que qué había pasado de eso. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo le preguntaba qué de cierto hay en esta información. Dicen que cuando el río suena es que agua lleva y salió en periódicos internacionales, fue retomado por la prensa en nuestro país y nunca fue desmentido de manera puntual. ¿Qué hizo que el PRD en el Senado regresara a la mesa de negociación? La necesidad de la reforma política. Hay un acuerdo en el Pacto por México en donde la reforma política tendrá que ser procesada previa a la energética. Y con la misma responsabilidad que hemos procesado todos los temas trascendentales del país desde el PRD, regresamos a debatir la reforma política. La energética, y también se lo dije ayer al director de Pemex, no ha sido abordada en las cámaras. No ha habido un debate transparente de cara a la nación. Y esto tiene que darse. Si pretenden en los próximos días, me refiero de aquí al 15 de diciembre, por la puerta de atrás, con una negociación en lo oscurito, presentar una reforma energética fast track, me parece que el fracaso de la misma estará destinado en su mismo procesamiento. Un mal procesamiento de la reforma más importante de este país, de la madre de todas las reformas a rajatabla, de manera atropellada, cuando tenemos temas importantes que están calendarizados. En el Senado, la reforma política y en la Cámara de Diputados, cerca de 14 dictámenes importantes, como el nombramiento de los consejeros del IFE y varios más, me parece que predeterminaría a que la reforma energética no sea exitosa. Esta reforma tiene que darse, como se han dado la educativa y la de telecomunicaciones, con un amplio consenso. Bueno, pues agradecemos justamente esa postura, diputado, un tema del cual, por supuesto, siempre falta tiempo para hablar. Sin embargo, le agradecemos que haya estado esta mañana con nosotros, justamente al diputado Luis Espinosa Cházaro, además, bueno, diputado por el PRD, es secretario de la Comisión de Herejía de la Cámara de Diputados. Gracias, Idalí. Gracias, Luis. Buenos días. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!